Primero que nada, el agradecimiento por estar acá y bienvenido a la nueva casa. Sí, efectivamente, o sea, esta es la primera reunión de socios acá. La primera vez que nos juntamos, la mayoría de los socios recién están conociendo el predio. Y este es el almuerzo anual, retrasado, pero bueno, sí, es el primero y estamos disfrutando de la casa nueva. ¿El balance que se puede hacer de lo que va de este año, que ya está prácticamente culminando? Sí, sí, excelente, la verdad que a pesar de que durante el año hubo varias batallas complicadas ahí con el tema de la fiesta y el clima, pero en definitiva, la última fiesta que logramos concretar con la escuela agraria ahí en la rural fue un éxito. Pudimos equilibrar un poco las balanzas ahí de otros problemitas que habíamos tenido con fiesta fallida. Y bueno, sí, terminar el año ocupando nuestra nueva casa es algo soñado. Hay varios objetivos también por delante, por ejemplo, la construcción del nuevo salón. Sí, sí, indudablemente, o sea, el objetivo era que los socios conocieran lo que compraron tal cual está, tal cual lo recibimos y bueno, a partir de ahora se abre la etapa de entrar a desarrollar los proyectos y anteproyectos que teníamos ya prometidos con los socios y que fueron los que nos autorizaron a llevar adelante, en base a ese anteproyecto fue que conquistamos los socios que tuvieron de acuerdo y bueno, todo este proceso que se vivió desde hace casi 5 años, 6 años. ¿Cuál es la sectaria que tiene este predio? ¿Qué volumen tiene? Este es un predio de 14 hectáreas, o sea, aproximadamente unas 20 cuadras, bueno, con un área de construcción aproximadamente, creo que eran 260 metros aproximados entre el galpón que está aquí y la vivienda del hombre que estaba acá antes, o sea, esa es el área construida que hay y bueno, que entraremos a readatarla para nosotros, para lo que es la sociedad y bueno, hay cosas nuevas que vendrán con el tiempo, ¿verdad? ¿Se empieza a ampliar, a hacer más construcciones? Sí, 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 indudablemente, digo, nosotros tenemos que llegar a la instalación de un galpón, de un salón de fiesta que tenga por lo menos unas comodidades para mil personas aproximadamente, que es lo que pensamos y pues, o sea, tenemos el ruedo para desarrollar y bueno, o sea, reacondicionar ese galpón ahí para que quede operativo lo más antes posible, la construcción de parrilleros, pero bueno, hay que trabajar con tranquilidad y con proyecto sólido y bien pensado, ¿verdad? ¿Empieza a tener culminado ese salón en el 2018, tenerlo pronto o será un objetivo a futuro? Sí, nosotros, digo, es difícil poner fecha concreta para determinadas cosas, ¿verdad? Es un poco difícil, lo que yo recién conversaba con los socios era que nosotros estamos trabajando en la conformación de un convenio con el Ministerio de Transporte, bueno, que lleva su tramitación, su estudio, o sea, tenemos que arrancar, si Dios quiere, tal vez ya la semana que viene vamos a empezar a trabajar con los arquitectos nuestros, va a venir la arquiteta del Ministerio a conocer el predio y la ubicación de una batería de baño que el señor Ministro Vitor Rossi nos prometió en su momento, y bueno, ahí arrancaremos, lo que queremos darle, o sea, de la forma más rápida que podamos, operativa esto, ¿verdad? O sea, que lo que hay, tratar de adaptarlo para que el socio lo arranque a disfrutar desde ya, y el otro tema que, bueno, que la sociedad necesita ir generando recursos. Esto, lo que permite este predio, además de convocar y hacer reuniones, es también desarrollar actividades de campo aquí en este lugar. Exacto, o sea, el gran problema que tenían los patrullos con el transcurrir de los años en la sede que teníamos antes, que fuimos quedando aislados, rodeados por el sanatorio, por un taller mecánico, y siempre se nos hizo difícil captar la gurizada, viste que allí en aquel salón no teníamos que ofrecerlo. Hoy por hoy aquí hay un predio donde puede tener, van a poder tener un caballo, van a poder venir a la hora que se les ocurra, van a tener un lugar para desarrollar diferentes actividades, que la básica y la más importante es alrededor del caballo, ¿verdad? Pero se van a desarrollar otras actividades, incluso, si vos me decías, hasta de fútbol podés llegar a hablar, ¿me entiendes? Va a ser diverso, pero sí, en realidad lo básico está relacionado con el caballo. Gracias, Omar. No, gracias a ti, muchísimas gracias a todos, y bueno, que la masa social lo entienda, yo recién hablaba con ellos, que nos acompañen, y este es un proyecto que hay que ponerle el hombro y hay que poner paciencia, y bueno, y muchas ideas y sugerencias.